Bueno, buen provecho. Gracias por sus comentarios, inquietudes. Bueno, son muy buenas preguntas y obviamente varias personas aquí tienen experiencia en este ámbito de responsabilidad social empresarial y reporting. Primero, la pregunta con respecto a requisitos y certificación. Ayer, por ejemplo, en la Cámara, esta pregunta surgió varias veces. La respuesta es, el Pacto Global es una plataforma había, es decir, cualquier empresa puede firmar el Pacto Global. Cuando una entidad firma el Pacto Global, básicamente está diciendo que se compromete con principios universales. El ejemplo que a mí me gusta utilizar a veces es el presidente Vicente Fox, el expresidente de México. Él utilizó el Pacto Global como una herramienta de desarrollo en su país. Entonces, él decidió también como gobierno firmar el Pacto Global para demostrar al empresariado mexicano, si nosotros estamos exigiendo que ustedes firmen el Pacto Global, también nosotros nosotros vamos a firmar el Pacto Global. Entonces, cualquier empresa o cualquier entidad puede firmar el Pacto Global, pero es una iniciativa empresarial. Sin embargo, también universidades firman el Pacto Global, escuelas de negocios firman el Pacto Global, ONGs firman el Pacto Global. Entonces, no hay ningún requisito, además de la voluntad de cumplir con el Pacto Global y implementar los 10 principios universales. La obligación, una vez que usted forma parte del Pacto Global, es que tiene que venir un informe anual, que se llama el informe de progreso. Entonces, para contestar su pregunta, señor, por aquí, el GRI es la iniciativa global de reporting. Los informes de progreso que sus empresas tienen que hacer una vez que forman parte del Pacto Global están basados en los criterios de GRI. GRI es una iniciativa global, básicamente un marco de indicadores que ayuda a la empresa a medir el impacto de su contribución al tema de la responsabilidad social. Fue una iniciativa global,kingne lo hicieron máscarga para el sector global. Otra cosa que quiero decir por respecto a requisitos y certificación. Es que nosotros estamos ofreciendo aquí hoy en día, es la marca de las Naciones Unidas. Parte de mi trabajo, y también el trabajo de ustedes, si desde forma la red ecuatoriana, de Pacto Global es quien tiene que proteger la marca de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en la República Dominicana, recientemente mandamos a uno de nuestros colegas a Santiago de Chile a una reunión anual de redes de Pacto Global y ella volvió a la República Dominicana, triste, desesperada, frustrada. Y yo le dije a él, Johanna, ¿qué pasó? Y Johanna me dijo, fui a Santiago de Chile y sus colegas, señor Gueguer, en Nueva York, presentaron las cifras y somos uno de los países con la menor cantidad de empresas que han rendido sus informes de progreso. Entonces, Johanna pienso que es un fracaso, porque en la República Dominicana comenzamos con 150 empresas cuando lanzamos nuestra red nacional de Pacto Global en el año 2006. Sin embargo, aquí en el día de hoy hay 40, aproximadamente 40, sube y baja, porque no hay requisitos para entrar en el Pacto Global. Sin embargo, hay requisitos para quedar dentro del Pacto Global. Y las Naciones Unidas en Nueva York tienen un mecanismo para proteger la marca que estamos ofreciendo hoy. Y eso se llama delisting en inglés. Delisting es Básicamente hay una lista de los 5 mil millones del Pacto Global a nivel internacional. Y si su empresa no cumple con hacer su informe de progreso anual, se quita. Entonces, he dado cuenta en mi poco tiempo aquí en mi primera visita a Ecuador, que hay muchas empresas que sí están haciendo responsabilidad social y empresarial. Sí tienen planes en ese sentido, sí tienen iniciativas, proyectos. Es que el Pacto Global es una forma de, es una iniciativa sombría. Y es importante mencionar que el Pacto Global no está aquí para reemplazar ninguna iniciativa y ningún esfuerzo ecuatoriano. No está aquí para replicar algo de una Cámara de Comercio. Por ejemplo, en la República Dominicana, recientemente, la red, el Comité Gestor, que es seis, seis de las empresas más grandes de la República Dominicana, decidieron crear un premio que el Pacto Global ha llevado para la mejor empresa en el ámbito de responsabilidad social y empresarial. Y uno de los miembros de nuestro Comité Gestor dijo, bueno, ya la Cámara Americana de Comercio tiene este premio. Entonces, yo les dije, bueno, vamos a unir con ellos, porque el Pacto Global es una oportunidad poner la marca, el símbolo, el logo de las Naciones Unidas en su empresa, en sus esfuerzos. Cuando fuimos a, recientemente, a Bogotá, el presidente O'Reilly inauguró, conjuntamente con la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industrias de Fresas de Colombia, y con las Naciones Unidas, inauguraron un centro regional de apoyo al Pacto Global. Y ahí, fui con cinco empresarios de la República Dominicana, y presentaron sus tarjetas de presentación a un colega mío de Nueva York. Y él miró la tarjeta y dijo a un presidente de una empresa, ¿dónde está el logo del Pacto Global? No está aquí, en su tarjeta. Y los empresarios de la República Dominicana me miraron a hacer, pero ya no nos ha dicho eso, que podemos utilizar el logo del Pacto Global. Entonces, estamos aquí para ofrecerle a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es suyo. Como dice la Carta de las Naciones Unidas, nosotros somos pueblos. Cofi Annan tuvo la buena idea de involucrar al sector empresarial en las Naciones Unidas, a la sociedad civil. Pacto Global, es importante mencionar que Pacto Global no es como el programa de las Naciones Unidas para desordenar, vengo de él, o UNICEF, o el Programa Mundial de Alimentos, y todas las agencias de las Naciones Unidas que tienen oficinas dentro de su país. Pacto Global es una iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas. Es la leyenda de Cofi Annan que continúe el actual secretario general, Bájimo. Entonces, el hecho de que es una iniciativa del secretario general, como dije, cuando él tuvo la idea en Davos, él comenzó a manejar el Pacto Global desde su oficina en Nueva York. Sin embargo, en 2004, el hecho de que Pacto Global en él fue el... ¡Algum, humm, humm! ¡Adiós, humm, humm! ¡Gracias!